¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviathor y estamos aquí en Final Fantasy IV Continuamos, donde lo dejamos, en anterior episodio El Leviathan derrumbó nuestro barco y Rydia, Edward y Yang se perdieron en el mar Y nosotros llegamos hasta Misidia, donde nos dijeron que tenemos que venir aquí para purificarnos Y me cago en la leche No, sorpresa, no Huye, 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 huye Corra como una perra Me acabo de curar, no me fastidies Bueno, ya subí a Asesir al 25 Oh, 48, Gil, que perdón, que desgracia Ya subí a Asesir al 25 ¿En serio, tío? Antes está un buen rato sin pelear con nadie Ah, pues nada, tío, te pegamos Si lo que quieres Delay que no pegue, tío Porque se le va a acabar la magia enseguida ¿Cuánta vida tiene ese? Venga, hombre ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre inmortales! Ahora Me ha acabado pronto lo de subir nivel Acabé pronto ya Pues me voy a por los ZOOS de abajo Es que es mucha experiencia ¡Venga, hombre! Que hay que matar a Skarmilione Hay que ir a por él Siempre hay un señor de los no muertos En los juegos Te digo que pares de hacer ruidos Pero si no he hecho nada ¿Esto es la cima? No Aún hay Hay una y uno, creo ¿O no? No, vale No Se acerca una presencia maligna ¿Cómo disfrutar enviándote de vuelta al infierno? ¿Quién está ahí? Soy el barquero que se barra a la otra orilla Ese era Caronte La de la del muerte y olvido Soy el tirano putrido Skarmilione Archdiablo de la tierra Y servidor de golpes Mis pequeños no muertos Están hambrientos de carne Oh, Skarmilione No puede ser más genérico El monstruo ¿Sabes? Vale, vamos a acabar pronto Porque este Combate Es un poco de pega Ahí todos No Quería dar a todos Bueno, no pasa nada Ajá, debilidad Mola el movimiento que hace con las manos Ahí Oh, oh Muertos Y ya está Ah, mi carne No es tan fácil, eh Tranquilo, tranquilo Tranquilo No es tan fácil No es tan fácil Final Fantasy 4 Que la mayoría de los combates Tienen Dobles Dobles sentidos De algún modo O sea que Siempre hay Algo especial Vale, pues ahora Un archidiablo elemental Aquí debe haber algo Curamos con Borom Y Ahora tenemos que Grupo Intercambiar filas Y ahora los de Alante están los tres magos Y atrás Cecil ¿Por qué? Porque ahora Ahora viene de verdad Impresionante Pero mi fuerza Resida en la muerte Y ahora me acompañaréis En ella Oh, mierda Esta es la música Elemental Y da miedo, eh Oh, ataque Para la retaguardia Espero Nos habíamos girado Aquellos Que ven este rostro Deben morir Tiraré vuestros Despojos Por el precipicio Au Vaya Contraataque Ojo La música está mola bastante No me acordaba ya de Vale A ver Primero Tú vas a llorar Como no Vamos a hacer un piro Vamos a hacer un piro Más Como no Aja Eso, eso Atácale a Cecil Respirad esto Y caminad como los muertos ¿Qué hace? No me acuerdo Gas Oh, shit No me acordaba de esto ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Que los ha dormido Espérate ¿Cómo los...? ¿Cómo los...? ¿No tengo...? ¿Para despertar? ¿Cómo se despertaba? ¿Eso de doncella? ¿No? Oh, shit No me acordaba de esto ¿Cómo lo hago? ¿Reloj? No ¿O lirio? No No tengo para despertarles Bueno, sí Puedo Atacarle Si le ataco a Cecil Ah, bueno No, Cecil No, Cecil está Despierto Madre mía Qué desgracia Oh, tienen ceguera ¿Verdad? Espera Palón Palón tenía Multiobjetos Con unos arcolirios Todos No Hay que hacer un colirio Aquí, eh Bueno Vamos a usar un Una ultrapoción Simplemente Eh, Cecil Y ella que lance Esna Telai Bueno, Telai Necesita algo Elegía maldita Eso que hacía Oh, también está muda No tengo hierbas Del eco ¿Verdad? No, eso es lo que no tengo No tengo hierbas Del eco Ostras ¿Y qué hago, tú? Están todos Mudos No tengo hierbas Del eco Pero está ciego No puedo hacer nada Más que echarle magia Con palón Es que este está ciego O sea, no No se me va a quitar La ceguera Colirio Vale Te voy a tomar un colirio Tío, al menos Hay algo así Que puedas usar Un colirio Pero es que aún así Un bombu Usan un fragmento De gomb Y hacerle daño De fuego Nada, lo mataremos Seguramente Pero bueno Me ha dejado bastante Tocho Es bastante tocado Otra vez me tira el gas No, pastidio Otra vez no Se ha dormido Es que no puedo hacer magia No tengo nada Ni colirio Ni... Bueno, hay colirio O sea, era un colirio Acentil Es que no puedo hacer otra cosa Madre mía Telai está muerto ya Ay, se ha muerto Con el veneno Ataca Ahí, dale Ahí, dale No me acordaba del gas Ya que era tan tocho Vaya Ahora este tampoco Puede hacer magia Ay, qué mala Vamos a intentarlo Al menos Pero me ha dejado La mierda Muere ya Otra vez Tira el gas ¿Ha dormido Cecil? Bueno Creo que sale un colirio En Cecil Cada vez que Que hace el gas Porque si no Madre mía Me ha dejado tocadísimo Pensaba que me lo pasaría Pero no me acordaba Del gas Es que nos mutea Un montón A los magos Venga ya Que le queda nada Que le queda nada Es que no sé No sé lo que hace Eso Uy, si no quiero usar El colmio rojo ¿Puedo usar un paro? Puedo usarle un paro A ver si voy a usar un paro Oh, ha muerto ¿Te para? No Venga, hombre No sé Con lo del gas Me ha matado Voy a meter Contraataque Venga 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 Oh, espera Espera Puedo usar un Una Ultra poción En él En él Te hace mucho daño También 500 Venga, hombre Ha fallado ¿Por qué? ¿Le ha puesto a ceguera? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a morir Voy a morir Otra No No Vamos a intentarlo ya Al menos Me lo he hecho a mí mismo ¿Verdad? Sí Vamos a intentarlo ya ¿Qué más da? Voy a morir Pero bueno Lo intentamos Venga Si le echo la cola de Fénix Le recupero mil Creo Voy a echarle la cola de Fénix Y ya Lo que sea Lo que sea No Me ataca primero No Me ha derrotado No esperaba que eso ocurriera Vale A ver ¿Qué ha salido mal? Pues no lo sé El gas Pero ¿Pero qué hago? ¿Tengo que volver a mi siria Y comprar hierbas del eco? Es que Vamos a intentarlo otra vez ¡Ay! Espera Eh Grupo Intercambiar filas Vamos a intentarlo solo otra vez Pues Creo que la primera vez Bueno, la primera vez que me mata no Pero Donde normal me lo pasaba la primera Es que el gas Ese no recuerdo tan fuerte No recuerdo nada fuerte El gas Pero bueno Que sí CanSino CanSino De galles Atacar Este sí Es la buena A ver A la tuya Tranquilamente Yo no puedo hacer algo así Señor hacía que No le No le Le van a meter Lázaro A ver No puedo meterle Lázaro A Scarmilione Sí, ahí Se le quita un montón Lázaro En teoría En teoría Le quita un montón De vida Solo en teoría Esto que hacen Esto tía freno Vale, vale Le voy a frenar Yo a él Mira Ah, solo 200 Bueno, hasta por la tía No le quita tanto Tanto, eh Tiro más Le quita más Nada Defensa baja Y además Tiene freno Vale Voy a tener que curar Con alguien A mí Digo Vale Ahora no me ha echado el gas Ahora está tardando En tirarme el gas Vale Ahora me tira A ver Pero que le va a hacer Todo a todos O sea Lo hace todo a todos Los duerme Y los Todo a todos O sea Es que los han muteado Los tres magos, eh Ya está Los ha muteado Y este está ciego Es que, macho ¿Qué le vamos a hacer? No, 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 no sé Tendría que usar los objetos Solo con Con palom Ahora está frenado Al menos le he echado freno Pero Pero no sé Como evito que se le queden en mudez Es que se Con hierbas del eco Intuyo Pero es que se quedan en mudez Vale, a ver Tú vas a usar La poción En ella Vas a atacarle Tú vas a comer Tú vas a comer Tú vas a comer Él tiene mega objetos O sea Que el objeto Le hace más Efecto Le ha curado 200 Es el doble Às O sea Le da Cómete la poción Tú solo O sea Vale, a ver Césir La poción Que está tocado No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, pero no te preocupes. Vale, ahora a ver si la ataca normal... ¡¿Que hablas?! ¡Pues nada! ¡Nada! ¡Uno menos! Ahora tu vas a usar el colmillo rojo que les he visto antes... Que es un ataque fuerte de fuego. Si me matan necesitaré hierbas de lengo Oficialmente, si me matan necesitaré hierbas del Equatelay o a la otra y a partir de ahí, porque es que si no... Si me matan, lo que no me van a hacer es que me matan necesitaré hierbas de lengo. ¿Puedo hacer esto? Si, si, si me matan necesitaré hierbas de lengo... Si, si, si. Si, si. Si, si. Está costando bastante. De normal, no me costaba tanto, ¿eh? No sé. ¿Ha llorado? ¿La chica ha hecho llanto? Sí que ha hecho llanto, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una ultra poción en él. Ahí. Voy a quitar mil. Esto puedes tomar pociones normales. Oh, ya está, muerto. Vale. Ya está. Ok. Con el megaobjetos. Y ya está. ¡Hala! ¡Hala, casita! Solo ha muerto Terae. En él le paró. Oh, ha subido dos niveles. Ceci ha subido uno. Y por ahora ha subido dos. Luego nos ha bloqueado. Derrota a Scarmillione. ¡No! ¡Vosotros no podéis vencerme! Y se acabó. ¡Vámonos! Este sitio os acordaréis de él. Este lugar, este lugar volveremos en un futuro. Hijo mío, por fin vienes. ¿Hijo? ¿Quién habla? ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¿Que hablas? Aunque en ese sentido, me reconozco a la triste tristeza, pero la hora está tarde, no hay otro camino. 3 ¡Eso y él no somos uno de más! ¡Hay dos de ellos! ¿Qué está pasando? ¡Escol! ¡Lleguen! ¡Escol! 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 Pero tú te defiendes y ya está Supongo que para que perdones a tu pasado no tienes que destruirlo Si no... ¡A saber! ¡Tú te defiendes yaúd! Si lo atacas, no lo haces nada y no lo matas O sea, tiene vida infinita. Si un par de veces y ya. La justicia y el castigo son cuestiones menores. Hay victorias mucho más importantes. Si te defiendes ganas todo. Algún día te darás cuenta. ¡Ahora Cecil! No, no, no tienes que atacar. ¡Golbert! Como mola la voz de este tío, ¿eh? ¡Oh, wait! Este tío ya veremos quién es en un futuro. ¡Cecil! Me ha transformado en un paladín. Con música épica, al parecer. Épica y larga. Esto es muy incómodo para la palo, mi poro, mi tela, que están mirando esta escena sin oír nada. Y nadie dice una palabra. Y Cecil también está flipándose mucho. Bueno, vamos allá. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Cecil lo he conseguido! ¿Qué es esta sensación tan cálida? Me es familiar. ¡Oh! ¿Tela? Mis hechizos. Los recuerdo. Me acuerdo de todos. Ahora tiene todos los hechizos. Tela recuerda todos los hechizos olvidados. ¿Qué es esto? ¿Meteo? Esa luz me la ha otorgado. Es el hechizo más poderoso de magia negra que por fin desvelado. Tela ha aprendido meteo. Pero cuesta 99 de mana y tú solo tienes 90. Así que te juegues. Impresionante. Entonces debe ser tan buen mago como dicen. Eh, poro. ¿Crees que deberíamos decírselo? Capón. Ah, bueno, no. Se lo dicen. Esto, Cecil. Verás. ¡Excelente! Con esto... Ah, tomad, por culo. Con esto ya estamos listos. Vamos a ocuparnos de golpe. Cecil, ¿a qué esperas? Hay que apresurarse. Sí, por supuesto. Ya me lo diréis, niños. Esa luz me llamó hijo. Yo soy tu padre. Quizás fuera tu padre. Cecil, me sabe mejor que nos vayamos. Bien, vámonos. Andiamo. Bien, soy invadín. Y tengo... Bueno, nivel 1. ¿Por qué no...? Es nivel 1. Ya está. No lo tiene más. En nivel 1. Bien, aquí tenemos... Que tiene ahora todos los hechos de magia blanca. Y... De cura más, más, cura más, más, más. De cortar. Y en magia negra tiene también todos. Y meteo. Y ahora tenemos que ir para allá. A Misidia. Vamos a Misidia. Y... Eh... Resulta gracioso... Que... Ahora es nivel 1. Entonces no hace mucho daño. Pero además es que sube un montón de nivel. Lo primero que... Ay, aquí cambiaré a este. De lado. Bueno, aquí ya puedes hacer lo que te dé la gana. O sea... Hace muy poquito. De momento. Y ahora más. Ahora es muy débil. Empezamos con esa premisa. Pero ya subirá. Es que le quita 50 de manazo De puntos de magia ¿Ve? Ha subido al nivel 5 Ya está, directamente Y si matas a Kirpajarra con pus de eso Te lo haré fuera de cámara Tienes que llevarle hasta el 20 Más o menos Ay, hay que ponerle contraataque Hay que hacer muchas cosas que no he hecho Porque soy muy listo Ay, que tonto soy Ay, que tonto soy Le he dado autocombate Hay que hacer muchas cosas que no he hecho No Bueno, sí Te voy a cambiar fila Es que no va Me va a matar al pájaro Que sube un montón de nivel Apaga al pájaro Ahí es Bien Al 9 Y ya está Sube muy rápido O sea que Vamos a misidia Guardamos Y ya subiré yo nivel Aparte En mi casa En mi casa Bueno, no Me va a llevar el ordenador Al parque Para subir de nivel Vale, hay que cambiar las filas del todo No, 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 no Que tonto soy He tirado con el otro fuego al de fuego ¿Sabes? Ah, sí que lo mata Ah, no es de fuego No he pensado que sí Claro, por hecho que sí Por ese color No, no, no es de fuego Bueno, no es de fuego Qué bien Qué bien Que bien Ahora no sube de nivel Ya Pero sí Todavía Si matas un par de fusos Hasta el Tienes que llevar Más o menos Hasta donde estaba Veinte por ahí Eh, si no Oh, soy un paladinazo Mira que rico Seguro que si voy a hablar Con la chica Que ella de baile Me, 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 me Me revienta A ver, podemos comprar algo Me voy a comprar una balaína Tío Ate, ate la ahí A ver, ya equipo Vale, uno para Cecil A ver, espera, a ver Vale, uno para Cecil Esto para Cecil Esto para Cecil Y... Eh, un escudo Y esto para Telay Vale Y este que dice Ya te lo he dicho No puedes usar Pero, ¿eres? ¿Cuándo? Me convirtió en para ti No, esto lo tiene Todo perfecto Y tú toma tu escudo Toma tu yelmo Toma tu armadura de señor Y toma tus guanteletes Cambia de posición Por favor Y en habilidades Cecil La tiene igualmente Contraataque Y ya está A ver, vamos a contar el equipo de este Eh, vara ígnea Vara con plumas Atuando de gaya Y ya nada más Vamos a hablar con el viejo Y lo dejamos ya Se nos ha alargado bastante No, vamos a dormir primero Pasar una noche Bien, no me engañes Puta Me lastima muchas veces ¿Cuántos giles tengo? No lo sé Ahora lo miraré Tengo que tener ya pocos, eh Puedo vender todas las armaduras puras Y todo eso Todo eso ya no vale para nada No, espera No Atos, 25.000 o 2.500 Espero que sean 25.000 Atos, estos te dicen lo mismo Estoy impresionado de que Te hayas convertido en esto Guau No, no te hemos perdonado Venga, mariquita A ver, venga, anciano Que me cuenta Has vuelto Y ya no veo ningún caballero oscuro Así es Yo también pensé que no sería capaz También Perdóname Me duele admitirlo Pero lo cierto es que envié a los hermanos Contigo para que te vigilaran Y garantizaran que tus intenciones eran puras Amiga, será obvio Por lo visto no era necesario Palo Habría muerto Palo por un buen trabajo Bueno, ahora estamos seguros Lo siento mucho No puedo decir nada No tenéis que disculparos Después de todo lo que os he hecho Pero esos actos ya forman parte del pasado Ahora eres un paladín ¿Un café? ¿De dónde has sacado esa espada? La recibí en la cima del monte La escritura es de la espada Es el texto de una antigua leyenda misiriana ¿Una leyenda? Oh, la leyenda de misiria Ya veremos lo que significa Esta imagen la veremos en el futuro del juego Pero eso se ve ahí Nacido del vientre del dragón Y llevado hasta las estrellas Propulsado por luz y tinieblas Reafirma los juramentos soñados En una envuelta en luz eterna No volverá a conocer las sombras No tiene puto sentido De hecho no la recuerdo así La recuerdo diferente ¿Te acuerdas? El nacido del dragón El nacido de la luna Me suena algo así Se me dio la cabeza La luz de la cumbre me llamó hijo ¿De quién era la voz que oí? No sé qué es esa luz que viste O lo que significa la vieja leyenda Lo único que sé de los que misirianos Llevamos creaciones Rezando para que se cumpla Es nuestra tradición ¿Rezar? Ni confiar en quien lleve la luz venerada Yo creo que tú eres el portador Entonces la única nos queda Es detener a Golbed Ah, Chela ¿Cuánto tiempo, amigo? Nos encontramos con él en la montaña Este viejo aprendió Metió en la cumbre ¿Metió? Entonces lo que está ocurriendo Es tan grave Que ha roto los antiguos sellos Eso parece Y ahora debo vengar a Ana ¿Vengarla? Golbed la asesinó Y yo haré lo mismo con él Gracias a este hechizo Chela, amigo Si dejas que el odio sea tu guía Estás acabado Metió te destruirá Si lo usas en el estado en que te encuentras Si debo morir, que así sea Lo que ha hecho no puede quedar sin castigo Tan destardo como siempre No has cambiado Tú tampoco Perra Pero el joven Sessi se ha transformado en un paladín Si actuáis juntos puede que tengáis una oportunidad Para enfrentarnos a Sessi a Golbed Necesitamos una aeronave Debemos llegar a Baroni Muy bien Volveré a abrir la entrada del camino maldito Ahora que eres un paladín Deberías poder cruzarlo sin demasiadas complicaciones ¿Y el resto? Me retiraré a la torre de las oraciones Y rezaré para que vuestra empresa tenga éxito Partid La suerte del mundo Está en vuestras manos Gracias ¡Palcom! ¡Horum! Ya no es necesario que comaís hasta Sessi Estoy cansado de la boca Eh, eh Ten atención ¡Hemos acabado! ¡No es viste y vioamos! ¡No es vio a dar y ap�e a todo esto! ¡No es vio a dar y apunktura! ¡Oh, qué dos! Está bien La rueda del monte o la aldía También os he aceptado Puede que sea vuestro destino Yo no puedo abandonar a Enmi Sisia Pero quizá vosotros Seáis capaces de prestar la vida Sessi Sessi Tela Cuidad bien de ellos Pero si solo son ¿Sos vemos qué? ¿Ya has visto a los somos capaces? Bueno, si nos habéis visto en acción, ¿no? No temas, yo estaré cerca, no correré en peligro. Entonces supongo que no hay razón para oponerme. ¡Yupi! ¡Genial! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos de merienda, balón! ¡Más seriedad! La entrada del camino maldito está en la parte este de la ciudad. Si os recorréis, llegaréis hasta Baronia. Estaré en la torre de las oraciones rezando por nosotros y por todos los seres vivos de la tierra. ¡Maricón, tío! Que a suerte os acompañen. Rezar sirve de poco, ¿eh? Bueno, pues ya está. Lo vamos a dejar justo aquí, subiré el nivel y en el siguiente episodio nos vamos a Baronia otra vez. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!